El pasado 19 de octubre se llevó a cabo el recorrido y festival de las flores organizado por los floricultores de Dochey, municipio de Tlaxcuapan, en un evento que destaca la belleza y la importancia de apoyar a la producción local. El evento contó con la distinguida presencia de Liz Quintanar, titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo, quien dirigió un emotivo mensaje alentando a la comunidad a consumir productos locales y respaldar a los floricultores de la región. El festival inició con un recorrido por las principales calles de la comunidad, siguiendo de una ceremonia ancestral que marcó oficialmente el comienzo del evento. Este acto simbólico resaltó el valor de las tradiciones y el vínculo con la naturaleza. Autoridades agradecieron a todos los asistentes por su participación e invitaron a continuar apoyando a los productores locales, haciendo de este evento un éxito. ¡Gracias!